Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa. 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 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Chicas Guapas por la pantalla de América Televisión. Mi nombre es Lucía Ugarte y hoy tenemos todo lo que a vos te gusta. Sí, te gusta hablar con actrices conocidísimas. Bueno, vamos a hablar con una actriz que también canta y que se animó a abrirnos y hablarnos de todo. Y ella es Gloria Carrá. También se animó a hablarnos de temas complejos como fue el tema de Juan Tartez y cómo fue su experiencia con el actor. Obviamente en el contexto de la denuncia de Thelma Fardín. Todo esto y mucho más una entrevista única que en un ratito van a poder ver. Además, vamos a estar con la chica chica guapa conociendo a Andrea, un esteticista que se animó a dejar todo para animarse a hacer lo que ama y mejorar la vida de los otros. Además, vamos a aprender a cambiar ahí un objeto de tu casa de beco para que quede divino, distinto, renovado, como a vos te gusta. Y para terminar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer riquísimo en el Four Seasons de Buenos Aires. Y Matías Marchetti, el nutricionista, nos va a decir si estamos haciendo bien las cosas o más o menos. Así que, agarra el mate, ponete ahí a cocinar, que según mi video watchies, mi programa empieza en un, dos, tres, ahora. Todo este gobierno, creo que deberían tomar medidas más estrictas aún, digo, en el momento en el que estamos. Transformá tu día con notas de lavanda y vainilla que florecen de forma continua por hasta 60 días. Verdadera fragancia creada solo por Glade. S.C. Johnson. La particularidad es que con mi pareja nos conocimos en cuarentena. Todo este gobierno, creo que deberían tomar medidas más estrictas aún, digo, en el momento en el que estamos. Bueno, y tenemos ahora sí una de las actrices más lindas, irreverentes, talentosas, canta, baila, actúa y todo lo que hace lo hace bien. Es una auténtica chica guapa con sus looks, con su actitud, con su forma de pensar porque nos gusta la gente que va de frente. Bienvenida, Gloria Carrá, chicas guapas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. En vísperas a entrar a la academia. ¿Ya te estás preparando? No, no voy a... Mirá, me llamaron y salió en todos lados que estaba confirmado, pero la verdad es que no... que finalmente no, no voy a estar. Embarazada. Ay, Dios mío, qué alegría. A nosotros nos gusta arrancar con la esencia. Esto de que estuve investigando que ahí tu abuela era la que te vio y que dijo, manda a estar en el casting, ¿no? A tu mamá y fue así. ¿Te acordás de ese primer casting y qué edad tenías? Hice muchos castings para publicidades e hice muchas publicidades. Hice muchas publicidades para acá, para Uruguay. Mi mamá tiene dos magiclí. ¿Dos? Sí. Uno que le regaló a mi hermana, así que habla toda rica. Que no se le entiende nada. Mi abuela le dijo, llévala a un casting, pero porque yo cantaba y bailaba. ¿Y cómo te llegas con esa época de la publicidad, no? Porque imagínate que la publicidad de ese entonces ahora cambió un montón, en todo sentido. Sí, era muy chiquita. Y yo, la verdad es que lo vivía como un juego. Y por lo general, actuar para mí sigue siendo un juego, más allá de que uno tiene como más responsabilidades, por ahí hay más nervios. Qué suerte que no todos piensan como vos, Fabián. ¿Y cómo fue tu etapa de formación? ¿Quién fue ahí tu gran maestro? ¿La actuación, en el canto? Bueno, lo loco es que yo estuve muchos años, hasta los 30 casi, sin estudiar. ¿Todo rinato? Sí. ¡Wow! Entonces me daba miedo empezar. Pero estudié con Gandolfo a los 28 más o menos empecé, creo. Después estudié con Julio Chávez también, un maestro hermoso. Y después estudié con Javier Dolte. Y para mí es mi maestro. Yo miraba todo ese desastre y pensaba que era todo culpatuto para mí. Hablar esto de qué importante que vos, aún sin estudiar, te animaste a salir, a trabajar, a crear tus oportunidades. ¿Cuánta gente del otro lado que no tiene oportunidad por ahí de pagar una clase de teatro que le cuesta mucho? Y vos saliste, lo hiciste y conseguiste trabajar de esto. Y después, cuando pudiste, te formaste, ¿no? Sí, lo que pasa también es que yo empecé muy chiquita. Y también antes no había tanta conciencia, me parece. Depende de dónde vinieras. Digo yo, si pienso, a mí me encantaba cantar y bailar y mi mamá nunca jamás me mandó ni a canto ni a baile. Decíselo, no. ¿Por qué estás acá? Por eso, y vos después como madre, bueno, tuviste la oportunidad de tener ahora en casa dos niñas actrices. Una ya se nos fue de casa. Pero digo, ¿cómo fue eso también, no? De decir si ellas quieren actuar desde el minuto cero, de los, no sé, dos años de edad, y vos tenés que decir no, todavía no, todavía sí. Porque hay un plurito con los niños que trabajan desde chicos en los medios. De hecho, no sé si viste la serie de Luis Miguel, que ahora están todos en auge. Sí, la estoy viendo. Tremenda, pero le pasaron todos a ese hombre. Sí, sí, pero además es muy de mi época, de mi momento. De hecho, me enamoré de él perdidamente a los 10 años y él tenía 12. No, y con mis hijas, bueno, nada, Ángela, así, desde el minuto cero, que te dabas cuenta de que querías ser actriz. Y Amelia, como que recién ahora, hace un año o dos, empezó como a... Ahora sí me doy cuenta, que es una actriz, sí, me hace un montón de personajes, y me doy cuenta que es muy observadora. Sos linda, sos linda. No, 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 sí, sos linda. No me contradigas, sos linda y le atroces que era vos. Justamente hablaste de Patito Feo, ¿no? Todo lo que pasó con Telma, con D'Artes, y tu hija trabajó después con D'Artes. Me imagino. Este es un programa muy like, muy de mujeres, muy nice, pero justamente como defendemos el derecho de las mujeres, ¿vos cómo lo viviste vos como actriz en esa serie? ¿Te enteraste de algo? ¿No sabías nada? No, 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 la verdad es que yo no me enteré de nada. De esto, nada, para nada. O sea, a mí también me sorprendió, pero por supuesto que le creí. Cuando una mujer habla, es así, no importa el tiempo que haya pasado. ¿Y te comunicaste con ella, con Telma, para mostrar tu apoyo? No, no me comuniqué especialmente. Con ella estábamos todas comunicadas en ese momento con el colectivo de actrices. Tenés que hacerte notar. Nadie valora lo que no se ve, lo que no se percibe. Pero sabemos que vos justamente sos una actriz que habla, no solo de tu arte, pero en tus redes sociales también hablas. Ahora, por ejemplo, había encontrado que hablaste sobre liberar las patentes de las vacunas. Eso me parece interesantísimo. De hecho, te la digo, chiqui, no se habla de eso también, ¿no? Estaría bueno que lo hagas. No se habla. No se habla y es muy raro. Yo ya venía pensando, digo, pero ¿cómo puede ser que hay una pandemia mundial y el ser humano es tan pero tan egoísta que no puede liberar las patentes y que cada país genere su vacuna? No, no, la verdad es que te juro que no lo entiendo. Implica un poco eso para la gente del otro lado que capaz no tiene ni idea. ¿Qué sería liberar las patentes de las vacunas? Yo creo, a mi entender, ¿eh? No lo sé, yo tampoco soy, no sé mucho de esto, pero la cosa es liberar, es decir, bueno, la vacuna es esta, abrir y poder pasársela a científicos para que la puedan elaborar en todos los países. Yo voté a este gobierno. Creo que deberían tomar medidas más estrictas aún, digo, en el momento en el que estamos. Otro día de Cocina 5 Estrellas Compactos. Chef de Nuestro Secreto, ¿qué lujo hoy? Hoy vamos a hacer una trucha grillada con un salteado de vegetales, hongos, aceite de sésamo, salsa de soja. ¡Ay, pero qué rico! Un río medio oriental con la parrilla. Arrancamos, ya. Bueno, tenemos la trucha, vamos a salarla. Yo acá tengo una manteca con césar de lima, limón y hierbas frescas, que vamos a pincelar. ¡A la parrilla! ¡Ahhh! Miren lo que es este salteadito a las brasas. Esto cuando uno lo lee en la carta no le crees que es brasas, es esto marquetinero. Y no, señora, acá se hace a las brasas real. Acá se hace a las brasas real. Así que está bueno. Tenemos una sartén sobre las brasas, rasa caliente, vamos a tirarle un poquito de aceite de oliva. y vamos a tirarle vegetales, zanahoria, tiene verdeo, tiene puerro, tiene cebolla. ¡Ay, esto me encanta! Salteadito. Le vamos a agregar unos hongos, en este caso son champiñones y portobelos, salsa de soja. ¡Ahhh! Y aceite de sésamo. Y así es para su ratito, mientras se la trucha la parrilla que es. Vamos a emplatar. Vamos a emplatar. Bueno, tenemos... Es el único verbo que sé, emplatar. ¿Se puede hacerlo? A ver. Tenemos el salteado, ahora le vamos a agregar unas semillas de sésamo tostado, tengo semillas de sésamo blancas y nenas, y un poquito de cilantro fresco. Amo el cilantro. Para mí si hay cilantro es comida de chef, señora. ¿O no? Bueno. No todo el cilantro. Vamos a emplatar. ¡Ah! Hacemos un colchón con los mezcetales. Ya llega la trucha. ¡Tarán! Llega la trucha. ¡Bravo! ¡Señora trucha! ¡Ahí está! ¡Qué maravilla! Vamos a agregarle una salsa haritza. Peruquito petit tour. Cinco estrellas de trucha. Un limón grillado. ¡Ah! Y un puerro frito. ¡Bravo! Me voy, me voy. ¡Ah! Pero esto en casa no me sale, Pato. ¡Guau! Sí. ¿Con dedicación y esmero? ¡Tarán! Con dedicación y esmero me encantó. Nos fascina cinco estrellas por Pato nuestro secreto. Y ahora voy a probarlo. Ha de gustar. ¡Vamos! ¡Sí, va! ¡Mati! ¡Yo, saludos! Bienvenidos a un nuevo Actitud, chicas guapas. Mi nombre es Kiara Bértela y estamos hoy con la doctora Andrea Rodríguez Franco, especialista en medicina estética, ¿no? Sí, hola, Kiara, ¿cómo estás? Gracias por venir a mi centro. Contanos un poco qué te motivó a hacer medicina estética. Bueno, a mí la medicina estética me parece un área de la medicina muy interesante porque logramos que la gente se sienta bien, se vea bien. La idea es que una de las personas vayamos envejeciendo con calidad de vida y más lindas, por supuesto. Muchas personas capaz dicen ARF, ARF, ¿cómo es? No, no, el nombre del centro es ARF, medicina biológica. ARF son mis siglas. Andrea Rodríguez Franco dice medicina biológica porque en realidad nosotros, yo no me dedico solamente a la medicina estética, sino además de eso voy al cuidado del envejecimiento. Entonces, también realizo, por ejemplo, estudios epigenéticos con el cabello del paciente. Es un estudio que se hace en Alemania que me da como información todos los nutrientes que yo tengo que aportarle a ese paciente para mejorar su bienestar de vida. ¿Cuáles son los criterios para a un paciente decirle, vos te podés hacer este tratamiento, este otro? Bueno, normalmente cuando el paciente llega a la consulta, nosotros lo que hacemos es una evaluación, una evaluación de la piel, una evaluación de, digamos, de cómo está el envejecimiento de ese paciente. No importa que sea una persona grande, puede ser una persona de 30 años, pero tener, por ejemplo, lesiones de piel por el sol, fotoenvejecimiento, o sea, no necesariamente tiene que ser un envejecimiento por edad. Entonces, uno tiene que primero ver la patología y tratar esa patología para poder después mejorar la parte estética. Todo lo que dijiste es lo que me pasa. ¿Y cuál es el tratamiento que los pacientes piden más cuando vienen al centro? Los tratamientos hay que dividirlos en faciales o corporales, ¿sí? En la cuestión facial, en general, lo que uno trata o lo que más piden es rejuvenecer el rostro. Claro. Entonces, lo que buscamos para poder rejuvenecer ese rostro es rellenar y reposicionar. Básicamente, esos dos elementos se hacen con los ácidos hialurónicos y después, lo que hablábamos del reposicionar tejido se puede hacer también con los hilos. Son un producto que lo que nosotros hacemos es colocar en líneas de tensión y generar un lifting no quirúrgico. André, ¿dónde podemos encontrarte? A-R-F, Medicina Biológica. Muchísimas gracias por recibirnos. No, a vos. Tan bien y tan cálida. Y seguimos con mucho más Chicas Guapas. Hola, Chicas Guapas. ¿Cómo están? Soy Analy y esta vez vamos a hablar de deco en comedores diarios. Vamos a intervenir un colador antiguo que van a ver lo lindo y funcional que queda. Vamos. El comedor diario es uno de los espacios donde pasamos tiempo en familia, los chicos hacen la tarea, por eso debe ser un espacio muy funcional. Hablando de tendencias, obviamente pensamos en la inspiración escandinava. Las maderas claras serán un material que no puede faltar en tus interiores. Este material se usará no solo para suelos, sino también para cubrir paredes y techos. Podemos jugar con otros materiales naturales como diferentes tipos de maderas, bambú o tejidos artesanales. Teniendo en cuenta los tonos del comedor diario, podemos imaginar qué objetos vamos a integrar para que sigan la línea de color de nuestro espacio. El estilo que elijamos es el reflejo de la personalidad de quien vive allí. Y con los elementos que sumemos, podemos seguir el camino de lo natural y sostenible pensando en reciclar objetos que quizás dábamos por perdidos y que nos resulten funcionales para el espacio. Vamos a intervenir un colador antiguo que van a ver lo lindo y funcional que queda. Pintamos directamente dos manos de blanco puro sobre el metal enlozado y van a ver el poder cubritivo de la pintura. Para terminar, aplicamos la hidrolaca protectora satinada solamente sobre la parte interna del colador donde vamos a colocar frutas haciendo un objeto decorativo y super funcional. Es importante dejar secar dos horas entre mano y mano sobre todo en materiales poco porosos como lo es el metal enlozado. Como siempre les digo, recuerden que Choc de Aike es ideal para pintar madera, melamina, plástico, yeso, vidrio, metal y muchas superficies más. Vienen ocho colores de tendencia, dos bases entintables para crear los colores que vos quieras y las hidrolacas protectoras mate y satinada. Y te dejo una recomendación ideal para estos momentos. Las paredes las podés pintar con vida que. Una nueva pintura que protege tus ambientes eliminando virus y bacterias de por vida. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos la próxima con más tips de decoración, ambientación, espacios e ideas. Los dejo con más, Chicas Guapas. Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Contá con Lizoform que mata el 99,9% de virus, incluyendo el SARS-CoV-2 2019 Nobel Coronavirus. Para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Lizoform, SC Johnson. Hoy, según mi video watch, es la hora de ir al corte muy chiquitito. Quedate ahí prendida la pantalla, agarra el celular, seguí arroba Chicas Guapas TV que te voy a estar respondiendo todos los mensajes. Te espero, ¿eh? Mirá que volvemos con la segunda parte de la entrevista a Gloria Carrá y lo que diga Matías Marchetti de la comida que acabo de comer en el Four Season. ¿Será healthy o no será healthy? Mirále. Y ahora sí, volvemos de este corte muy chiquitito. Y Matías Marchetti me acaba de llamar, mi nutricionista me va a decir qué acabo de comer en el Four Season. ¿Fue saludable o no fue saludable? Fíjate. ¡Oh! 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 Martín. ¿Qué haces, Lu? Ah, ¿te gustó el plato? Me encantó. Entendemos que tenemos... Es muy rico. ...un alimento que no es un ultraprocesado, lleno de nutrientes, vitaminas, minerales, pero no está hecho como en tu casa. Hay más cantidad de cuerpo graso, está sofrito. Entonces, no hay que ser enemigo de los alimentos, sino al contrario. Cada comida es una oportunidad. Disfrutalo sin culpa y la próxima te seguís cuidando tu plato. Por eso, en casa yo lo podría haber hecho con un poquito menos de aceite, por ejemplo. Definitivamente. Y el salteado también. Por eso, cuando vamos afuera, a comer afuera, disfrutemos, pero sepamos que estamos comiendo por ahí un aceite que no le hubiéramos puesto de más, la cantidad, ¿no? Totalmente. Y aparte, el plato no es que sea saludable o no saludable. Lo que tiene que ser saludable es que todos los nutrientes estén personalizados para vos. Exacto. ¿Y la trucha en general como pescado? Es un pescado semigraso, así que está dentro de todo de los que son mejores para la salud. Ah, bueno, genial. Entonces, trucha, podemos comer en casa. Ojo, cuando salimos afuera, con las cantidades de aceite, pero como plato para disfrutar. Es genial para no comer ultraprocesado. Muy bien. Gracias, Mati. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ahora sí, llega el momento de ver la segunda parte de la entrevista de Gloria Carrá, que se animó a contarnos todo de su vida. ¿Cómo fue conocer a una persona en pandemia, enamorarse en medio de la pandemia por aplicaciones, por mensajes de texto? Y cómo es ahora su presente, con un proyecto artístico increíble. Todo esto y mucho más. Miralo en la segunda parte de Gloria Carrá. ¡Gracias! 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 Todo este gobierno creo que deberían tomar medidas más estrictas a hundido en el momento en el que estamos. Contame un poco de Coronados de Gloria. Me encanta el nombre de tu banda. Están presentándose por todos lados. Tu música, la verdad, resuena. Te contagia. Tu voz es muy dulce, muy linda. Gracias. ¿Cómo estás viviendo esta etapa de la música en Gloria Carrá? Estamos haciendo lo que podemos. Porque en el medio de esta pandemia, la verdad es que todo lo que pudimos hacer y todo lo que pudimos tocar, tocamos. Así que ahora estamos decidiendo grabar temas nuevos y empezar a subir temas nuevos hasta que podamos salir a tocar. ¿Cómo te guardaste esta cuarentena? ¿Cuál fue este círculo íntimo que te cuidó, que te protegió? En mi círculo de la cuarentena, bueno, primero Amelie y yo. La particularidad es que con mi pareja nos conocimos en cuarentena. Ah, mirá que bien. ¿Qué fue? Así que... ¿Fue un mensajito de texto? Fueron muchos mensajes de texto. Fueron charlas de madrugada. Ay, esas son las más apasionadas, viste, que hablas de la vida, filosofía, del arte. No, y además en medio de esta locura. Entonces era como un poco... ¿Cuándo nos vamos a ver? Porque era un poco bueno cuando pase esto, pero esto no pasaba nunca. Buen día, mi amor. Buen día, mi amor. ¿Te costaba esto de arrancar una relación nueva? Viste que hay tantas mujeres del otro lado y dicen, tengo ganas, loco, de formar una pareja y me da miedo. Mirá, yo ganas tenía. De hecho, estuve seis años sola. Pero no es tan fácil. Digo, una vez que te sucede, también lidiás con tus propios fantasmas. Sí, viste que cuando te rompen el corazón como que vas acumulando roturas. Y cada vez duele más, ¿no? Estar con otra persona. Sí, o por ahí tenés un poquito más de miedo. O te cerrás y ya no te querés abrir tanto. Pero bueno, estoy muy contenta. Tenés razón, mi amor. Tengo que terminar el informe. Me lo pidió el gerente. Tres proyectos de tu carrera que adorás y atesorás en el alma. Y que cada vez que los recordás y los volvés a ver, te encantan. ¿Cuáles serían? Estás ahí. Es la obra que hice con Javier Dolte. ¿Alguna vez te hiciste miles de preguntas, Fran? Pero preguntas en serio, digo, ¿eh? Como, ¿quién sos? Para Castillo Santos, que yo hacía la conchuda. Yo también. La paso con volar todo desde que nací. Así que, si te consuela, si te sirve. Y podría decirte, no sé, la banda. Digo, como yendo a Marazal. ¿De política no opinás o sí? Viste que hay actores que también los han bastardado. Hay momentos donde tengo ganas de hacerlo y lo hago en mis redes. No oculto nada, todo el mundo sabe para dónde voy. ¿Para dónde vas? Ay, ¿cómo te lo digo? No, yo voté a este gobierno. Y habrá cosas que no me gustan y otras que sí, pero la verdad es que yo los sigo acompañando y voy a hacer lo que di al presidente. No me parece para nada descabellado esto de cerrar las escuelas. Y digo, es más, creo que deberían tomar medidas más estrictas aún, digo, en el momento en el que estamos. Y, bueno, ojalá esto pase pronto también. Porque hasta los médicos, digo, todos están un poco en el aire. No hay ninguna industria que safeo. Estamos hablando, obviamente, de lo artístico por ser vos, pero hablamos gente que trabaja en turismo, en bancos, en maquillaje, en eventos. O sea, todo el mundo está afectado, así que esperemos que pase pronto. No, el taxi fue plata tirada, no sé nada. Vamos a cambiar un poco de energía. ¿Sabes qué dice Google de vos? ¿Te has googleado Gloria Carras alguna vez? No, no, no. Ay, te voy a dar cuatro opciones. Cuatro opciones a ver qué es lo que la gente más googlea. Ponen Gloria Carras y aparece A, edad, P, hijos, C, Nacho Levi, que no sabemos quién es, D, Angela Torres. ¿Qué será? Ángela Torres. Gloria Carras y Ángela Torres. No. A ver, segunda. No. Eh, no le digas una. ¿Sabés qué busca la gente? Edad, qué chumbas que son. ¿Cómo te llevas con la edad? Eso te dije. De segunda te dije edad. Ah, pensé que Nacho era, no, edad. Esta noche me siento contenta. En esta noche, en esta noche. ¿Cómo te llevas con la edad? Porque estás, parecés desde 15 años vos. ¿Qué onda? ¿Qué tomás? Ay, gracias. ¿Qué tomás, Gloria? La cámara en el medio. ¿Qué tomás para el exil de la juventud? ¿Cómo me llevo con la edad? Yo ya este año, ahora en junio, cumplo 50. Mirá. No se nota. Me llevo bien. Y además estoy en un buen momento. Después, como todas, digo, hay momentos donde las mujeres están muy exigidas. Y ahí es donde tenemos que empezar a bajar. No puedo creer a donde se fue mi gata. Y no, me parece eso, viste, que las mujeres están muy exigidas. Que no podés tener arrugas, que no podés tener un kilo de más. Que el cuerpo así, que la cintura así, que el culo asá, que dejate de hinchar. Bueno, viste, aceptémonos como seres humanos. Porque a los hombres sí, no importa si tienen panza, si son pelados, si son canosos. Viste, como que ellos tienen mucho más permiso. ¿Qué pasó con sex? ¿No te mandaban después mensajes privados a los hombres que les volaste la cabeza? Porque es algo, ah, electoral, erótico, muy fuerte lo que hacías. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, pasó, pasó. Pasó presencial, pasó en las redes. Y hay un cambio también de mentalidad, ¿no? Con la sexualidad femenina, con la masturbación femenina, con el autoconocernos, querernos. ¿Vos ahora, después de sex, te sentís como más amigada con esa parte tuya? Sí, nunca tuve demasiado conflicto tampoco. Pero sí, sex, la verdad, es que a mí por lo menos me abrió la cabeza en muchos aspectos. El sexo es muy natural. Hablamos de muertes, de odio, adelante de todos. Ahora, del sexo, que es una parte hermosa y que es de gozar, no se habla delante de nadie. Es un tabú. Es raro. Bueno, Gloria, muchas gracias por tu tiempo, por tu gatito hermoso ahí, tu gatita que nos estuvo acompañando. Invitemos a la gente que siga tu Instagram para ver todas las fechas de música que se vienen y de teatro y todo. Que siga mi Instagram, que escuche la banda, que tenemos dos discos divinos en Spotify. Uno se llama Sagrado, el otro se llama Bruja. La banda es Coronados de Gloria. Un adiós a total, una súper chica guapa. Gracias, Gloria, por haber pasado por acá y te espero la próxima en vivo. Ojalá, te quiero escuchar. Ojalá, ojalá. Avísanos. Un beso enorme. Muchas gracias por tu tiempo. Pobre tonta, angustiada, pierde el tiempo. Adorás tu casa. Blem da brillo y protege múltiples superficies para que tu casa esté siempre impecable. Blem, reflejate. S.C. Johnson Muchas gracias por habernos acompañado en otro programa de Chicas Guapas por la pantalla de América Televisión. Mi nombre es Lucía Ugarte y te agradezco a vos que estás del otro lado, acompañándonos en este sueño que hacemos con mucho esfuerzo, con mucho amor para entretenerte todos los domingos. Acordate de seguirnos en las redes sociales, arroba Chicas Guapas TV. Chica guapa, ya no es S.C. Si el trabajo del sueño no exige, tenés que inventarlo.